Presidencia de la República que han logrado desarrollar ideas con gran éxito créanme que será enriquecedor para el gobierno a partir de lo que les quiero agradecer reconozcan el esfuerzo que el gobierno ha hecho para apoyar a los emprendedores y lograr este avance en materia de telecomunicaciones y lograr que los servicios sean más baratos Muchas felicidades por el compromiso que debemos, creo que, impulsarlo todavía más Yo la verdad estoy muy agradecido con su administración y de hecho se lo he dicho a la subsecretaria Mónica porque la conectividad en esta administración ha avanzado como nunca antes en la historia Este es un gobierno democrático Este es un gobierno que siempre ha estado abierto a recoger los buenos y los buenos comentarios y creo que para acreditarlo basta ver lo que corre en las redes Hemos sido promotores precisamente de una mayor apertura de un mayor acceso al internet Por primera vez se elevó a rango constitucional este derecho constitucional al acceso al internet y se han puesto los instrumentos y los medios para que esto llegue al resto de la población Son 60 millones, es decir, poco más del 50% de los mexicanos tienen acceso al internet que es una plataforma que promueve valores que promueve la libertad de expresión y yo soy de los que cree y defiende a capa y espada que sin duda el valor más preciado que puede tener el ser humano es el de la libertad somos un gobierno democrático y un gobierno que respalda cree y defiende la libertad de expresión quiero agradecer este espacio en verdad creo que es algo muy importante para todos aquí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!